No tiene Discord, ves, ves, para joder, hermano Bueno, pero eso te cargas, te lo vas a hacer en dos minutos Tiene la consola, nomás Yo lo tengo acá desde el celu, no estoy en la compu Ah, ahí está, ves En dos minutos Se soluciona eso Transmitan No, pero el otro día fue exagerado O sea, yo sé que lo pone para matar, nomás Pero eran, no sé, las 7 de la mañana Yo recién he entrado a laburar, ahí Transmitan Bien, bien, bien No, lo pongo en serio, ya, nada Como lo de Cassandra y todo eso Ah, que dos veces una Alexandra Sí, sí Es una Alexandra que le hicieron robot así Ah, chau Ojo con los cuervos Yo nunca jugué contra DICE Yo hago veces, me parece que nos agregamos, pero después no jugamos Claro, yo el tengo ahí, pero nunca jugué contra DICE Encima de Killick Tengo que jugar porque yo contra Killick tengo poca experiencia ¿Cómo? ¿Cómo se? Sí, claro que contra Killick tengo poca experiencia, está bueno para... No, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie por eso, no hay nadie por eso, no hay nadie por eso No hay nadie por eso y está bueno jugar, aparte ella juega bien Sí, sí Y Leo Y Leo, luego Spirandio que jugaba con Killick, no sé, se puso a bolear con Cassandra, Rafael, otro personaje que... ¿Por qué le abandonaste a Killick, Leo? Claro, yo... yo le jugué siempre con... con Cassandra, las veces que le jugué... Ah, vos ya lo agarraste cuando se pasó a Darkseid Sí, no, no recuerdo haberle peleado contra... sé que estaba Killick, pero me parece que no... Y está con Nightmare ahora, lo más Darkseid posible Ah, con Nightmare ahora? Sí Uh... Qué lindo esa rinda Tom Garaday... ¿A quién en el posición? Eh... Al que no encuentro hace millones de años... El yahuiojo del sol Ah, no, ese no, no... Ese supuestamente estaba en Soul Calibur Chile, si no... Es más, en uno de los primeros torneos que ellos organizaron online... Jugó No sé, yo con esto peleaba bastante... Con... Pero no teníamos buena convicción No sé dónde es Elion No sé si es de Chile, de Bolivia... No, no son No sé... Perché no es el segundo ¿Qué se creen? ¿Una cosa? Mamá ¿Cómo se dice? Cuando uno pone buena voluntad en las cosas No sé, hay una palabra para eso Claro, pero tampoco la he pagado Si, joder Ah no, tengo que poner una invitación VIP Para poder jugar con LingQ Tampoco es la pasión Vale Me viene con todos los cuervos Con los cuervos Ah, y esto tira No, no tiró No, no, no Lo viste Bien No, para los cuervos No, no Hace Rage Kit Hace Rage Kit A veces, ¿no? Tal vez jugamos ¿Cómo decía? Que a veces, o sea, no hace todas las veces Tal vez jugamos 5 seguidas Última I'm sorry I'm sorry La, y el coso también es todo como Como... Como pareciera como esposés Jajaja, sí Jajaja A ver, puede hacer que sí o puede hacer como puede Uy, suma al subo Ahí, ahí no hace mucho No le hizo nada de daño No, no, no Uy, suma al subo No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Empieza con una I I fix it Ah, puede ser I fix it No sé ¿Dónde está la biblioteca? Ah, por I fix it Jajaja, se puede leer de varias maneras Jajaja Si, lo que pasa es que El inglés no es como nuestro maravilloso español Donde Donde Como lo que está escrito Al ver como está escrito No sabés leer Vos en inglés necesitas sí o sí la fonética Si no sabés la fonética, no sabés Podés tener una idea, pero no Si, si, no hay nada de consistencia De Virginia Casi Virginia Virginia es uno de los estados de Estados Unidos ¿Pero en qué parte quedamos? ¿Sabés eso? Me parece que está En el sur Y del lado del Atlántico Ah, el sureste, no? No, el sur Porque hay dos Virginias, ¿no? No, 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 no hay dos Virginias Estoy confundiendo con otros No sé si no hay dos No, hay uno que es Carolina Hay Carolina, claro, hay dos Dakota, hay dos Por eso no sé si Virginia Me parece que es Virginia Y como Virginia del Este O tal vez no, no sé Hay una canción No sé si mata Mirá, mirá, no mató No, no, no mató Ay, le quiso pinchar los deditos Ay, no Se pegaba y se ve tal vez Es a country road Hágalo Nunca, nunca usa el Koso Solo usa para curarse la vida Y el... Oh, para sacarse la presión Junto para Dai entonces... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!